Yo soy Darío Yazbek. Yo soy Aislin Derbez. Yo soy Lucas Velázquez. Y estamos listos para juzgar... Para juzgarlo. Para juzgarlo. Y para jugar también. Siempre. Siempre, siempre. Siempre, siempre de la señora Escándalo. Señor Escándalo. Acá. Yo siempre, siempre veo los memes de Escándalo. Sí, le he hecho. ¿Se puede doblar un poquito? Un poquito. Me fijo en el chiquitondo del chacal. Oigan, de mi marido sí. ¿De otros? No. En el chiquitondo del chacal. No sé quién es el chacal. ¿Quién es el chacal? No sé. Pero miren. Soy entrona con lugar. ¿Con qué? Con lugar. Soy entrona con lugar. Interesante. ¿Había traducción al español de todo esto? ¿O no? Necesariamente. Nos están apurando y no nos estamos dando cuenta. Yo creo que sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es? Torna con lugar es cuando invitas a tu pareja y a tu casa a pasarla bien porque no hay nadie. A mí me gusta invitar a mi pareja, mi esposa y pasarla en mi canal y mis vidas. Ok, sigamos. Soy la más inventada. Soy. Pongo en su lugar a las diosas. Obviamente. Las diosas. Yo conozco las diosas. Y las diosas. Las diosas. Y las diosas de carne. Exacto. Y de... Camarón. ¿Pero qué son las diosas? Diosas. ¿Cómo que qué son? Ah, sí, sí. Sí, las troleras de las redes. Ok. Sí, sí, sí. Que nos cuentan mal. Escribo el mayate. Borrachits. Yo no tomo, así que mirad. Inventada. Abstemio. ¿Me repites, por favor? Escribo el mayate. Borrachits. Escribo el mayate. Borrachits. ¿Hay alguna traducción del mexicano al colombiano aquí? No tomo, es muy aburrido. Yo tampoco tomo. Es que la gente es muy alcohlica. ¿Por qué son tan alcohlicos? De verdad, no sé. Me he pederreado en público. Ah, eso todos. Si alguien no lo hace, ¿por qué no? No es humano. Obviamente lo disimulamos muy bien. Digo que en cinco minutos llego. Seguro. En dos. Les consta a toda mi gente que sí. Cinco minutos mexicanos son como 40 minutos, ¿no? Ando de pedera en redes sociales. No. Pero hay que se metan conmigo. Yo era pedera antes, pero ya no. Como ya soy madre acá, muy. Ya, se me quitó la pedera. Ahora soy como... Estamos los tres en una serie que se llama La Casa de las Flores, que está muy buena, muy entretenida, muy divertida, muy loca. Fuerte. Pasa de todo. Se le ve todo. Se le ve todo. Se le ve todo. Así que disfrútenlo. Toda la serie. Disfrútenla. Además es lo típico que lo ves y dices... A él también se le ve todo. A él también se le ve todo. Él baila. A mí no. Casi. Pero a ustedes no les interesa si a mí se me ve todo, pero yo sí. ¡Escántalo! Una veradita, yo quiero de ti.